Teniente, ve al punto de destino y elimina las torretas Shade. ¡Sí! 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 ¡Despejado! Zona asegurada. Parece despejado, Spartan. Muchas gracias. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Siete Delta 1-9! ¡A todas las fuerzas de la UNSC! ¿Cuál es su estado, 1-9? Tenemos el inhibidor, pero nos están atacando. Solicito ayuda inmediata. ¡Centro Zaino Viet! Sigue ahí, 1-9. Siete Delta 1-9, ¿me recibe? Seis, ayuda a esos soldados si puedes, pero destruye el inhibidor sea como sea. Siete Delta 1-9.